¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? ¿Sabrá Dios cuántas cosas, desde que me dejaste, completamente triste? Y no volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor, y sin saber por qué tú no volviste De mí, que a mí te acuerdas, se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tú te encuentras, te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme, y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Y cómo duele amar Cuando sientas las ansias de verme, y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado